¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo... ¡Análisis musical! ¡O no, no! Es correcto. Estoy muy emocionado. Cuenta, cuenta, cuéntales por qué. He de decir, he de decir que estoy muy emocionado. Porque como ya vieron en el thumbnail de este video y en el título de este video, hoy vamos a analizar al joven Troy. Y a la joven Gabriela Montez. Hoy vamos a analizar High School Musical. Si Gabriela viviera en México, ¿sería Gabriela Montez o Montez? Porque ahí se sentía como el Gabriela Montez. Sería Montez, porque es con Z. Pensando así, procesándolo. El día de hoy vamos a analizar High School Musical. Así es. Ya tenía rato que habíamos dicho que teníamos ganas de hacerlo. Años. No se nos había dado. Y hoy fue como, ¿por qué no? Ya hagámoslo de una vez. Así es. Vamos a analizar la canción de Breaking Free. Y una canción, yo creo que de las más conocidas. Onimno. Y vamos a analizar... El segundo verso. El segundo verso con el precoro. Ajá. El puente de la canción. Así es. Y el último coro. Así es. Así que si están listos, ¡comencemos! But your faith and gives me strength, strength to believe. Uy. Uy. Al límite, al límite. Oye, es que el coro entra en... En contra de la cruza. Así es. ¿Qué te gusta de este verso? Me gusta que nos están introduciendo la canción. Entonces, estamos en este momento muy relax. De acuerdo. Muy tranquilo. De acuerdo. Lo podemos escuchar en la ejecución de todos los músicos. El piano que al inicio hace como quesitos. Después está ya haciendo, metiendo unos arpegios por ahí. Así es. Pero todo muy sutil. Me gustan las texturas de las guitarras que se escucha como un palm mute ahí. Sí. Pero como muy quietecín. Sí, de repente entra... Ajá. O sea, como todo está en ese mismo mood. De acuerdo. Y me gusta muchísimo. Pero hay un elemento que siento que es lo que le empieza a añadir esa tensión. Sí. Que es la entrada de esta especie de kick corazón. Como de latino. Porque además no es como sonido de kick. Sí, no. No, no. Es como de... Sí, con un filtro. Con un filtro para nada más las frecuencias graves. Entonces... De acuerdo. Ahí es donde empieza a parecer interesante. Yo soy súper fan. Que de hecho está desde el principio. Solo que como que ya después entra como más veces. ¿No? O sea, como que está más presente todavía. Aquí es donde ya se habla constante. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy súper fan. Hay un órgano ahí atrás que nunca había escuchado hasta este momento. Ajá. Sobre todo más ya hacia la parte del precoro. Ya más casi hacia el coro es donde se nota porque se queda como la colita del órgano. Y justo cuando hacen como este... O sea, como con el piano y así. También lo hace el órgano y justo se escucha como esta textura. Y fue como... Oh. Qué interesante. Muy interesante. Y esta rosa. Y esta rosa. Y me gusta mucho porque justo le da como... Lo hace como esta camita. Es como el pad de la canción. Ok. Y me agrada. Nunca lo había escuchado. Está muy chido. ¿Qué opinas de las voces? Creo que tienen muy presente los efectos. Sí. De tiempo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Lo que es delay. De acuerdo. Reverb. De acuerdo. Está bien porque de alguna manera como estamos en este momento tranquilo. Sí. Y no quiero decir que a lo mejor en el coro o en una sección que vamos a llegar adelante no sea igual. Pero aunque sea notorio va bien con la canción. A veces también creo que cuando hemos hecho mezclas de X o Y cosas a veces se cuida que a lo mejor no sea notorio. Que si el delay a lo mejor le aporta ese algo pero que no sea... Ahí está el delay. Sí, sí, sí. Y hay veces que creativamente también... De acuerdo. Se puede hacer para que sea notorio. Sí. Y en estas partes es como escuchas la colita de todo lo que dicen y así pero... Le va bien. Sí, sí, justo. Estamos en una camita donde todo se está abrazando ahorita. De acuerdo. Es como vengan. De acuerdo. Me gusta mucho también como la guitarra... Tú ya dijiste que empiezan como a hacer... Bueno, el piano empieza a hacer como los arpegios y así. Pero me gusta mucho como se complementa con la guitarra. O sea, ¿sabes? Como que empieza el piano con su arpegio... Y después la guitarra como que lo continúa. Me gusta mucho, mucho, mucho eso. Ese arreglito así mínimo que hicieron para pasar del verso al precoro. Sí. Lindo. Y cambió de melodía ahí justo para generar esa tensión que llega hasta el coro. Y pues bueno, la entrada... Que escuchamos un pedacito, pero... Se escucha que viene con todo. Sí, yo sí tengo algo que decir de esa entrada, pero me voy a esperar... ¿Al final? Hasta el último coro. Ok. Para decirlo. Ok, de acuerdo. ¿Qué te parece si nos vamos al puente? Venga. ¡Venga! Que buena sección. Me gusta mucho todo el groove que hay aquí. Sí. Porque aparte es muy diferente de lo que veníamos escuchando la canción, ¿sabes? O sea, como que veníamos con un... Muy constante, muy energético, pero muy constante. Nada... Nada raro. Nada sobresaliente. Eh... Pero justo aquí como que sí se siente como este... Ok, ok, ok. O sea, como que sí hay un cambio de sección muy marcado. Cuéntanos. Que lo hemos dicho antes. Entonces, los puentes para eso también nos sirven. Exacto. Como para romper un poco más. Y en este caso creo que lo que nos da esta sensación de un cambio muy brutal, al menos a mí es lo que... mi percepción, es la melodía vocal. Ok. Tenemos una melodía vocal muy, valga la redundancia, como melódica. Ok. O los coros. De acuerdo. Llegaremos. Y aquí es... Incluso en síncopa es una melodía muy rítmica. De acuerdo. Taratán, taratán, taratán. Todo el tiempo como muy, muy, muy rítmica. Ese... romper esa estructura donde estabas muy... Taratán. Para pasar a... Taca-tan, taca-tan. Siento que le da un cambio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la batería está haciendo el mismo group o va a cambiar un poquito. Pero sigue tocando... Sí. Bombo, tarola en 2, 4. O sea... No, no hay cambio sustancial que digas... De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué escucho ese cambio? Yo se lo atribuyo más a ese... a ese cambio. Y cómo va generando la tensión también. Pero bueno, eso es otra cosa. Esto es más como la sensación de que cambia mucho. Ok. Pero ¿qué escuchas tú? Yo creo que también se lo... Lo complementaría a lo que dijiste de las voces con el bajo. Ok. Porque el bajo como está... O sea, está haciendo como... Pero cuando llega a esta parte... Sí, va marcando. Y son muy cortas. Así como... O sea, justo como con la voz. O sea, va como siguiendo la voz. Como más funky, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero sí te da como esta sensación de brinquito. Y me gusta mucho. Sí, digo, o sea, en general el arreglo sí cambia. O sea, no quiero decir que por la voz ya es diferente. Sí, 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 de acuerdo. Pero o sea, sí hay un cambio en los instrumentos, pero... Sí. Creo que sí está muy orientado como a lo funky, lo divertido. Sí, de acuerdo. Me gusta porque esta sección pierde energía, pero gana energía al mismo tiempo. Ok. O sea, como que... Necesitamos tu explicación. Justifique su respuesta. Justificaré mi respuesta. O sea, venimos de un coro. Entonces pasamos a un puente inherentemente. Vamos a perder un poco. Vamos a bajar la energía. Pero, o sea, hacer algo tan rítmico y tan... O sea, que te hace mover la cabecita, que te hace bailar. O sea, como que gana cierta energía. En ningún momento te baja. Sí, sí, sí. O sea, en ningún momento es como... O sea, como al principio, ¿no? Que sí es como totalmente abajo. O sea, como que aquí simplemente como que mantiene la energía y de alguna manera sube todavía más. Sí. Y es lindo porque baja. Ajá. Como dices, venimos del coro, baja. Y como tiene que llegar a otro coro, tiene que volver a subir. De acuerdo. Entonces, la segunda vuelta del puente es cuando empiezan a meter todos... Es esta parte del arreglo donde van a construir esa tensión. Sí. Entonces ya se empieza a escuchar muy marcado el piano en cuartos. La batería ya casi al final empieza a hacer un filo en octavos. Tuc, 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 cae. Este... Las guitarras. Las guitarras funky que entran. Porque esas guitarras no están en la primera vuelta. Sí, sí, de acuerdo. Son fabulosas. Entonces también es lindo porque justo es, como dices, sí bajó. Sí, sí, de acuerdo. No, no perdimos la energía y nos quedamos ahí, pero sí bajó. Totalmente. Tan es así que están construyendo todavía más tensión porque van a llegar todavía más arriba al último coro. Sí. Aparte lo que más me gusta es que dejan un tiempo solo, ¿sabes? O sea, como que dejan un tiempecito, que es cuando entra la voz de él, sin instrumentación. Que justo nos ayuda como a crear todavía más energía para llegar al último coro. Soy súper, súper, súper fan de esta parte y gran fil el del final. Sí. Gran fil. ¿Nos seguimos? ¿Hablamos de fil? Si hablamos de fil, vamos, entonces al último coro. Que ahí se viene lo mero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame, Javix. Me gusta mucho, voy a retomar justo en donde lo dejaste. ¿Así es? El recurso de caer a un silencio. De acuerdo. Porque llegaste al silencio de algo donde estuviste construyendo, entonces generaste mucha tensión para quedarte callado y entonces al momento en el que explota, sí entran más elementos, o sea, sí naturalmente es una sección donde vamos a estar más trepados por la instrumentación, por el arreglo, por todo, pero el hacer ese parón y caer incluso en esa síncopa que caen porque caen en síncopa. De acuerdo. Te hace que sea más impactante ese regreso. Sí. Porque si lo hubieran ligado, nada más así de tensión y caer, sí, se va a sentir a lo mejor esa es subida de energía. Pero ese impacto que sentimos como de, ¡asó! Así que explota ahí, es ese parón. Ahí está. Y justo creo que también ayuda mucho que, para, dos veces. Sí. O sea, como que todavía hace como más impactante. Pero si te fijas, ese mismo recurso del parón lo hicieron desde el primer coro. De acuerdo. Cuando dijiste que se tiene, dije, me lo voy a guardar para el último. Y es eso. De acuerdo. Ellos usaron como recurso de arreglo el hacer un silencio. De acuerdo. Entre el precoro y el coro para que sus coros cayeran más impactante. ¿Sabes qué? Y es chistoso. A veces decimos que recursos así. Sí. A lo mejor lo recomendarías usar una vez. Ajá. En tu coro más impactante. Aquí lo usan más de una vez y funciona muy bien. Sí. Sí. Y es una canción de una longitud normal. O sea, 3.27. 3.5. Sí, de acuerdo. Como decimos luego, con acciones comerciales. De acuerdo, de acuerdo. Soy fan, en general, de esta canción. Porque el piano es el elemento principal de esta canción. O sea, bueno. Además de las voces, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Troy y Gabriela Montez. De acuerdo. Troy Bolton. Soy súper fan de que el piano sea como este pilar de la canción. Porque es súper expresivo a lo largo de toda la canción. ¿Sabes? Y a pesar de que es un instrumento que realmente su sonido, pues, es el mismo siempre. O sea, un piano. Suena a piano y ya. Es un instrumento que me parece que es uno de los más expresivos. O sea, bueno. Que puede llegar a ser uno de los más expresivos. Porque al principio empieza como... Sí, 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 sí. Como... Sí, aquí, aquí, aquí. Y después para cuando termina casi casi escuchas cómo le están dando trancas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y el otro y así. Que incluso para el final del precoro, cuando va a caer el primer coro que es hasta donde escuchamos la primera sección, ya entra una armonía vocal ahí. De acuerdo. Se escucha la voz de... Es que no es Troy. O sea, sí es Troy. La voz de... Se escucha la voz de Troy como muy sutil, pero ya hay una armonía por ahí. Dices, ok, va, 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 va. Sección rítmica, ¿qué pasa? Igual seguimos con esta dinámica uno y uno, pero ya es mucho más dinámico. De acuerdo. Ta-ka-ta, ta-ka-ta. Ya, vamos cambiando. Y aquí es este momento donde las dos voces ya, ya es esto. Sí. Se empiezan a mezclar unos con otros. Entonces también el recorrido musical de lo que hacen las voces y cómo se empiezan a... A unir. A unir. Esta sinergia entre ellas es lo bonito, que no se mantiene como, bueno, tú este párrafo, yo este, tú este, yo este. O a lo mejor este juntos. Sí pareciera como cuando estás con un amigo en un karaoke y cantan juntos y de repente están cantando lo mismo y de repente tú y yo... Esa vibra es lo que me gusta, que sí parece como... Sí, se siente muy orgánico, muy natural. No se siente como tan planeado, ¿no? Y pues se gustaban en la peli. De acuerdo. A ver, química. Y no son en la peli. Oh my God. Y, bueno, ya por último, debo decir que algo, independientemente de esta parte de curva de emociones y que como tú lo mencionas, estamos en una parte bien trepada y puedes escuchar el piano, que casi casi lo están golpeando. Algo que yo le atribuyo también mucho peso y mucho movimiento. Ok. Más que nada movimiento, es a la batería. Hay muchos fills al momento de estar cambiando entre como estrofa y estrofa y son fills donde no le dio miedo a llegar a subdivisiones rítmicas mucho más pequeñas. Ok. O sea, es como que si es llevadera igual y te esperas un tac, 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 taca, 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 ¿sabes? Sí, de acuerdo. Y tú si escuchas cosas con una subdivisión más pequeña y a veces son cosas que yo podría decir, suena a lo mejor de más. Muy atascado. Sí, pero es una sección que lo permitía, que lo hizo muy sutil. Sí. Y le añadió mucho movimiento y ni siquiera es como que digas, ay, quiso mostrar su virtuosismo. De acuerdo. No, 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 es algo que fluye con la canción. Y... Porque aparte es un momento muy pequeño, ¿no? No es como que... Es un momento. Porque particularmente el fill donde sí metió una subdivisión muy pequeña solo es uno. Ajá. Pero está muy bien hecho. Entonces me gusta que al escuchar tantos fills y como que van acompañando muy bien con las voces, ni se siente que es demasiado. Ok. Pero siento que le aporta lo suficiente para hacerle una sección con mucho más movimiento a que se quedara siendo únicamente un groove. De acuerdo. De acuerdo. Gran rola. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar con nosotros, envíanos tu material a cualquiera de nuestras redes sociales, te las dejamos por aquí abajito. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. We're breaking free. There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying. Yeah. We're breaking free. Oh, we're breaking free. Oh, we're breaking free. Oh, we're breaking free. Oh, we're breaking free.